El segundo congreso de la carrera de medicina veterinaria será este próximo 28 y 29 de octubre en el auditorio Ruiz Allestas de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, UNAM León. Así lo anunciaron las autoridades de esta alma mater. Se han hecho algunos esfuerzos por mejorar el contenido curricular de la carrera y en este momento lo que se pretende es dar a conocer el desarrollo del área de investigación en las tres mesas temáticas que ya hemos señalado. Estos congresos, el primero se hizo en el 2007, hubo ahí un receso bastante largo, entonces ahora queremos presentar todos los trabajos que se están haciendo dentro de todos los lugares e instituciones que están formando médicos veterinarios. Entonces vamos a tener tres mesas temáticas que creemos que están acorde con lo que está pasando en la realidad de Nicaragua. En este congreso participarán universidades de todo el país, donde se expondrán temáticas de la medicina veterinaria, producción animal y su salud. Se va a hacer énfasis sobre todo en la alimentación y en la nutrición del ganado, eso es importante para que el productor logre prepararse y que el siguiente periodo no lo agarre con pocas reservas de alimento para su ganado. Y también se va a presentar la parte de sanidad animal de cara también a la energía, de que el productor logre entablar un buen plan de sanidad animal. Por supuesto era para mantener aquellas enfermedades de importancia económica bajo control. Este congreso es autofinanciado, entonces hay algunos, ahorita hay un descuento que no lo mencionaste, que si los alumnos pagan antes del 20 de octubre van a pagar 50 dólares y para el 28-29 pues 80 dólares. Entonces las instituciones lo que estamos haciendo es el aporte de los expositores. Ante los efectos del cambio climático, el Instituto de Tecnología Agropecuaria aportará con sus diferentes tecnologías para la alimentación y nutrición del ganado. Glenin Carreón, Multinoticias.